hola amigas y amigos bienvenidos a sinaloense mar y tierra el día de hoy hemos preparado este delicioso pastel de zanahoria excelente para cualquier ocasión y temporada del año los invito a ver cómo lo hemos preparado comenzamos y lo que vamos a necesitar para este rico pastel es lo siguiente aquí tenemos una taza de harina para hot cakes una taza de harina todo uso 3 zanahorias grandes ralladas finamente media taza de frutos secos que tiene pasas frutos secos y arándanos pero si tú gustas puedes poner solo pasas media taza de no es picada 4 huevos una taza de azúcar y media taza de azúcar mascabado taza y media de aceite vegetal cucharada y media de polvo para hornear un cuarto de cucharadita de sal y una cucharada de canela molida comenzamos sirniendo los ingredientes secos ponemos la harina todo uso la harina para hot cakes añadimos el polvo para hornear la cucharada de canela molida y por último el cuarto de cucharadita de sal y vamos a cernir mezclamos muy bien los ingredientes y vamos a reservar voy a poner en el tazón de la batidora los huevos y el azúcar voy a batir hasta disolver el azúcar y tener una mezcla cremosa y espumosa cuando nuestra mezcla tiene una consistencia espumosa y más clara y el azúcar ya está disuelta en este punto vamos a agregar el aceite y vamos a ir integrando a la mezcla agregamos también una cucharada de vainilla y terminamos de incorporar incorporamos la harina con la canela y el polvo para hornear yo voy a utilizar este globo vamos a tratar de no sobre batir los ingredientes una vez integrada ponemos la otra parte incorporamos suavemente vamos a poner la zanahoria rallada agregamos la media taza de pasas con frutos secos y la media taza de nuez y vamos a integrar todos los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea este pastel aunque es delicioso no se caracteriza por ser muy esponjoso pero la zanahoria además de darle un sabor excelente le aporta muchísima humedad que eso lo hará suave y delicioso una vez integrados los ingredientes los vamos a poner en el molde de tu preferencia emparejamos un poquito la mezcla y ahora sí amigas y amigos vamos a llevar a hornear a horno precalentado a 180 grados por 40 o 45 minutos volvemos y después de 45 minutos ya está listo nuestro pastel de zanahoria ha quedado muy suave vamos a esperar a que enfríe totalmente para decorarlo vamos a poner una sencilla y deliciosa decoración en este pastel de zanahoria vamos a necesitar un queso crema de 190 gramos taza y media de crema chantilly dos cucharadas de azúcar glas un poco de ralladura de limón unas gotitas de limón nuez picada y media cucharadita de vainilla vamos a cremar el queso una vez que tenemos bien cremosito el queso en este caso yo lo he puesto frío ya que voy a utilizar chantilly que también debe estar muy frío agregamos la media cucharadita de vainilla vamos a cernir las dos cucharadas de azúcar glas agregamos el toque de ralladura de limón voy a batir un poquito de esta manera y solo voy a agregar unas gotitas de limón y vamos a batir hasta que tome una consistencia firme ya nuestro chantilly ha tomado una consistencia muy firme y cremosa y tiene un sabor muy rico y agradable a queso crema con limón vamos a cubrir nuestro pastel de zanahoria con una capa delgada de chantilly con queso de esta manera vamos a cubrir los laterales ahora cubrimos el centro y vamos a la superficie poniendo una capa de igual manera no tiene que quedar un liso perfecto ya que vamos a estar poniendo a los lados esta rica nuez picada voy a poner un poco de zanahoria rallada y voy a adornar con unos pequeños suspiritos de chantilly con queso y para terminar vamos a poner unas pequeñas zanahorias de fondant y algunas mitades de nueces y listo así nos queda este delicioso pastel de zanahoria y así nos ha quedado amigas y amigos este delicioso pastel de zanahoria espero que les haya gustado y se animen a prepararlo para disfrutarlo con toda su familia si eres nuevo o nueva por aquí te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que cada que subamos un nuevo video recibas una notificación y si este rico pastel de zanahoria ha sido de su agrado los invito a que me regalen un like y compartan este video muchas gracias por su visita y muchas bendiciones a todos ustedes nos vemos muy pronto en un próximo video bye 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 Gracias por ver el video.